Ay amor, como duele quererte Ya me hiciste que viera mi suerte Esa suerte que me dio la espalda Me encontré con mi arrepentimiento Y quisiera que en estos momentos Se saciera mi cuerpo de ti Ay amor, como extraño tus besos Soy cañón, pero no soy de acero Soy cobarde, aunque no tenga miedo Sin tu amor ya no quiero vivir Y ya no aguanto otra noche sin ti Y quisiera gritárselo al viento Y que quiero que vuelvas Que vuelvas y que quiero que entiendas Que entiendas que mi mundo se me vino encima Que te quiero y te querré mientras viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma tengo que decirte Que te quiero con todas mis fuerzas Ay amor, como extraño tus besos Soy cabrón, como extraño tus besos Soy cabrón, pero no soy de acero Soy cobarde, aunque no tenga miedo Sin tu amor ya no quiero vivir Y ya no aguanto otra noche sin ti Y quisiera gritárselo al viento Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas Que mi mundo se me vino encima Que te quiero y te querré mientras viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma tengo que decirte Que I love you con todas mis fuerzas En qué idioma tengo que decirte